Venga, a los muertos tragos y olvido brillar Quisiera morir de una borrachera Porque eso de amar te me trajo problemas A través del vaso ya mío tu cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego que resiento me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste es lo peor que me he dicho Dime cartilero, tú sabes que venga A los muertos tragos y olvido de ella Ella me cambió por una moneda Si él quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos, yo no me la sigo Y a través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego que resiento me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido Fue la decepción más grande que he vivido Fue la decepción más grande que he vivido La sigo queriendo Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. La sigo queriendo, la sigo queriendo.